¡Nadie sin el pueblo! ¡Aquí está en el país! ¡Y el pueblo de Javier posicionado! Gracias compañeros, en este momento nos encontramos ¡Holón! ¡Los están manifestando! ¡En la panqueta va! ¡Holón! ¡Los están manifestando! ¡Holón! ¡Los están manifestando! ¡Sí, sí, sí! ¡Concadlo! 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 ¡Los están manifestando! ¡Los están manifestando! ¡Sacale la mierda! ¡El pueblo unido jamás será vencido!